¡Niño a tomar! ¡Déjenme de chingar! ¡Bienvenido con esto! ¡Bienvenido! ¡No quiero trabajar! ¡Hay racistas que invito! ¡Déjenme de paz! ¡No me roban a nadie! ¡Mi trabajo es tu orgullo! ¡Mi trabajo es tu orgullo! ¡Y el centro de mis hijos! ¡Ay, qué bonita trumbia! ¡La mejor ladera! Que bonita cumbia, la del emigrante Que bonita cumbia, la del emigrante Y que salte todos los que creen la justicia Brincando, brincando, brincando por la justicia Y el que no brinque es migra, y el que no brinque es migra Y el que no brinque es migra, y el que no brinque es migra Mucha migra, dentro de un codazo, un bellisco A ver, el que no levante la mano es hijo de la gobernadora A ver, el que no levante la mano es hijo de la gobernadora A ver, una porra para la gobernadora Ya me voy, no me despido, solo digo hasta luego ya que le...